Belinda habría dejado endeudado a Cristian Nodal Belinda y Cristian Nodal se encuentran en medio de la polémica luego de que el cantante borró todo el contenido de su cuenta de Instagram aunque rumores señalan que se trata de una estrategia porque la pareja está a punto de presentar un dueto sin embargo ahora también se reveló que Cristian Nodal estaría endeudado por todos los lujosos regalos que le ha dado a Belinda incluido su anillo de compromiso pese a que se confirmó que Belinda y Cristian Nodal continúan juntos se ha señalado que la pareja sí enfrenta una crisis de acuerdo con el Universal la familia de Cristian Nodal se encuentran en desacuerdo con la relación que mantiene con Belinda y es que han notado que el cantante ha gastado mucho dinero en ella se asegura que los padres consideran que el cantante está descuidando su carrera con tal de pasar más tiempo con su novia el medio incluso señala que cuando Cristian Nodal se encontraba en Guadalajara recibió una llamada de Belinda que le pedía que fuera a la Ciudad de México Cristian Nodal de inmediato quiso dejar todo para viajar por lo que trató de volar en su avión privado pero sus padres al darse cuenta que no se trataba de una emergencia cancelaron el vuelo y evitaron el encuentro situación que habría molestado a Belinda otra de las cosas que molestarían a los padres de Nodal es la cantidad de dinero que ha gastado en detalles para sus celebraciones y viajes incluso pagó el viaje a Disneyland por el cumpleaños de Belinda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!